¿Qué es la actitud de la administración? De los pueblos que están sufriendo bajo esta tiranía y no del lado de la tiranía, que era la actitud de la administración del presidente Obama. No solamente con palabras, pero con hechos concretos. Hemos visto un incremento diario de presión y de sanciones a lo que el embajador Bolton ha llamado la troika del terror, la troika de la tiranía. Es un cáncer. Pero la actitud que existía anteriormente bajo la administración del presidente Obama era de que de alguna forma ayudar a financiar, a legitimizar a los dictadores iba a de alguna forma ayudar a la seguridad nacional de los Estados Unidos o a esos pueblos que están luchando por su libertad. Es un cambio dramático. Es un cambio sumamente positivo. Y estamos viendo que en Venezuela, por el valiente pueblo venezolano, pero por el apoyo también de la administración del presidente Trump, la situación está cambiando. Yo estoy convencido que la dictadura de Maduro es insostenible. Y estamos viendo ahora que la presión se está incrementando también a Nicaragua, a la dictadura de Nicaragua y a la dictadura de Cuba. Y lo que dijo hoy el Departamento de Estado, esto que se ha anunciado esta semana no es lo último. Cuando estamos hablando de Cuba, Nicaragua, de estas dictaduras, Venezuela, esto es un paso más, un paso enorme. Este paso es para básicamente congelar las inversiones extranjeras a la dictadura de Cuba. Le pregunto sobre lo que dijo el senador Rick Scott, de que esa ayuda humanitaria debía necesariamente, ya era, ya Maduro no nos había dejado más opción, no le había dejado más opción a la administración, que forzar la entrada de esa ayuda humanitaria con fuerzas militares de los Estados Unidos. ¿Cuál es su posición? ¿Llegamos ya a ese punto? Negarle comida y medicina a una persona es un crimen contra la humanidad. Yo le agradezco y felicito al senador Scott por poner públicamente en la mesa algo que muchos han estado hablando, de que si es o no aceptable, apropiado, hacerlo todo lo posible para proteger, hasta utilizando las fuerzas armadas, proteger a los voluntarios y a la ayuda humanitaria para que entre a todas partes de Venezuela. ¿Cree que esa decisión ya la tiene Donald Trump sobre la mesa? Yo creo que, lo que sí le puedo decir, es que el presidente ha dicho que todas las opciones están en la mesa. El grupo de Lima está diciendo que lo que está haciendo Maduro es un crimen contra la humanidad. Eso es obvio y es evidente. Va a haber el momento de tener que utilizar fuerzas militares para proteger a esos y proteger la ayuda humanitaria, es muy posible. Pero si hace falta hacer eso, obviamente yo sería el primero en apoyarlo. El senador Scott también habló de hablar de fuerzas militares de otros países, no solo la de Estados Unidos. ¿Han tenido conversaciones en esta gira, tanto de los altos funcionarios de la administración de Trump, sobre esa posibilidad de usar fuerzas de otros países? Lo importante, porque no voy a entrar en lujo en qué conversaciones se están teniendo o no, lo importante es lo siguiente, que la administración del presidente Trump entiende que lo que existe hoy en este hemisferio es un cáncer. Un cáncer que es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos y obviamente para esos pueblos también. Y cuando se habla de proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos, toda opción tiene que estar en la mesa. Y el presidente Trump ha estado muy claro. Y otro detalle, ¿por qué todavía no se le califica de terrorista formalmente? El senador Marco Rubio decía, hay que calificar tanto a los colectivos paramilitares como al régimen, no solo como terroristas, sino como una organización, ya formalmente hablando, de crimen transnacional. Porque escuchamos constantemente al vicepresidente Mike Pence decir, esta es una lucha entre la democracia y la dictadura. Pero si estamos hablando de terroristas, la lucha sería diferente, ¿no? Bueno, lo que dije hace un momento, lo que se está viendo, y yo he dicho, hemos tenido muchas conversaciones nosotros sobre esto, que viene aún más, viene mucho más. Esto no es una cuestión temporal, esto no es jarabe de pico. Esta administración entiende que lo que existe en este hemisferio es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y por lo tanto, no le debe sorprender a nadie si vemos mucho más, mucha más presión viniendo de esta administración. ¿Puede haber decisiones más radicales, ya con la presencia de Rusia en el hemisferio? Se conoce, esta administración no está confundida con el peligro que presenta este cáncer en el hemisferio. Muchas gracias. Una sola cosita más.